Mira que no tengo nada Ya me vuelvo a la ancha en el bosque Nos vamos a montar Oye, a ver cómo se va El sol, el espíritu, el amor Oye, a ver que surge Mira que no tengo nada Oye, a ver que surge Mira que no tengo nada Oye, vente, vente En serio, eso me gustó Vamos con Cuenta conmigo aquí Vente, vente, que empezó la música Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Yo que estoy diciendo que empezó la música Deja ver que surge Deja ver que surge Deja ver que surge Mira que no tengo nada Deja ver que surge Deja ver que surge Deja ver que surge Deja ver que surge ¡Hey! Las playas son del pueblo 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 Las playas son del pueblo